¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo videíto junto a Timo, junto a Ale y juntos somos... ¡Los brositos! Y en esta ocasión, porque me lo estaban pidiendo, me decían que querían jugar la ruleta de besos, pero con los brositos. Pues estoy aquí con ellos y vamos a jugar la ruleta de los besos. Bueno, ruleta de desafío, mejor dicho. ¿Qué esco? 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 Bueno, eso no se sabe porque alguno de los retos que está aquí es lo del beso, así que no vamos a saber a quién le va a tocar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¿Cómo voy a avisarte? ¡Te voy a escupir! ¡No! 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 ¡Por echarse y desmayarse todo! ¡Es ácido! ¿Cómo que ha sido? ¡Oigan, chicos! ¡Va! ¿Quieren jugar ya o no? ¡A ver! ¡Juguemos o no! ¡Se atreven a pasar desafíos! ¡A tu primero! ¡A ver! ¡A ver! ¡Va! ¡Pero tienes que dar diez vueltas! ¡No, no, no! ¡Da diez vueltas! ¡Da diez vueltas! ¡Oye! ¡No vale! ¡No, no, no! ¡No vale! ¡No vale! ¡Da la vuelta! ¡Da diez vueltas! ¡Da diez vueltas! ¡Una! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Oye! ¡Dale! ¡Pete! ¡Sí! ¡Pero yo es para por él! ¡Cómo fue! ¡Cómo fue! ¡No, si petó! ¡Mírenos! ¡Ah! ¡Corto comercial y volvemos! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Dale diez vueltas! ¡Dale diez vueltas! ¡Dale! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Al rosado! ¡Rosado! ¡A ver! ¡Qué reto te toca! ¡A ver! ¡¿Qué te tocó?! ¡¿Qué te tocó?! ¡¿Qué te tocó?! ¡¿Qué te tocó?! ¡Salta desde 909.999 metros de altura y tienes que hacer un botaltrop! ¡Pero! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes que subir hasta 9999 metros? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya estoy buscando 9000 metros! ¡Ok! ¡Timo! ¡Tú prepáralo! ¡Pero que tenga el agua en la mano! ¡Tienes el agua allá! ¡Cuando quieras! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se murió! ¡Yo también! ¡Ya! ¡Ya estamos aquí! ¡A ver! ¡A quién le toca ahora! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No lo cumpliste! ¡Vaya! ¡No lo cumpliste! ¡A ver! ¡Tienes que dar vueltas! ¡10! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡A ver! ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? ¡Matar la casa de moro! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué explotar mi casa? ¿Por qué? ¡Pero voy a explotar tu casa! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero espérate! ¿Pero cómo va a haber un reto de esos? ¡No! ¡No! ¡Dios! 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 Dame el arco, dame el arco y dame las flechas Apúrate, estoy enojada contigo ¿Qué me da mi arco? ¿Qué me da mi arco? ¿Dónde estás? Va, doy diez vueltas Uno, dos Tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Nueve, diez Rojo Rojo ¿Qué toca? Explotar la casa de Ale Explotar la casa de Ale Oye, oye Timote Te deberías poner, toma, estas piedras Encima de las cofres que ya usamos Para no confundirnos Claro, ya sé cuál es su semen Bueno, vamos a explotar Venga aquí Ale No, espérate, tu casa está para acá Ale, Ale Yo que tengo que ir, morita, por favor, te empiega de mi casa Morita, de mi casa, te empiega, por favor No quieres que lo explote, seguro No, 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 no No lo explotó Yo que tengo que ir ahí Ok, no lo explotó, está bien, vámonos Uno ¡Ate la crisis! ¡Pero no te entes! ¡Ala, ala, ala! ¡Pete, pete! ¡Me mandó a volar! He petado Ale, me hace TP, por favor Ale, me hace TP, que estoy acá abajo Por favor Hágame TP, gracias Hágame TP, hágame TP ¿Dónde estás? ¡Estás petada! Ya estoy aquí, no estoy petada, eras tú ¿Qué pasó con tu casa? ¡No la destruí! ¡No la destruí! ¡Pero sí que no la destruí! A ver, a ver, ¿dónde están? ¡Pero no le hiciste nada! ¡No, no, no! ¡Mi casa! ¡Tanto me costó construirla! Oiga, me hace TP otra vez Por favor, que estoy aquí en el agua otra vez ¿Otra vez, allí? Sí, sí, otra vez ¡Oye! Como que tu casa está un poquito rota, Ale ¿Qué podemos hacer? ¡Mi casa! ¡Tu casa está tan rota, Ale! ¡No! ¡Wow! ¡Qué triste tu casa! ¡Se está rompiendo! ¡Qué triste! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Eres! 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 ¿Por qué me hace tempero? ¿Por qué me hace tempero? ¡Eso no es tener dominio propio! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Enflutó! ¡Enflutamos el mapa! ¡Ay, no! ¡Oh, bueno! ¡Cortes comerciales! ¡Pero sí puede seguir jugando, eh! ¡Dónde están los cortes comerciales! ¡Y regresamos! ¡Ya volvimos de esa desgracia en donde se explotó todo el mapa y donde Ale también explotó su cerebro y todo! ¡Mueren, vivamente! ¡Mueren, vivamente! ¡Te toca a ti, Ale! ¡Ya exploté tu casa! ¡Ahora te toca a ti! ¡Van a salir, van a salir! ¡Van a salir! ¡Dónde yo me voy a vengar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí, da vueltas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ya! ¡Tira, tira! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué te tocó ahora? ¡Explotar la casa de Timor! ¡¿Qué?! ¡Explotar todo! ¡Tiro que hacen ahorita disparando también! ¡Estoy ayudándome! ¡Ah! ¡No! ¡Amigos! ¡Petación! ¡Petación! Oye, oye, yo creo que la casa de Timor es la que menos dejamos, Ale. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, por favor! ¡Ya no hay nada! ¡Mira lo que has hecho! ¡Abusivo! ¡Aaah! ¡No! ¡Yo ya no estoy tirando nada más! ¡¿Pero qué estás haciendo, Timor? ¡Mira! ¡Nos mató! ¡Nos mató! ¡Ay, caímos a agua! ¡Menos mal! ¡Qué trampos! ¡Soy a mi casa a dormir! ¡Míralo, míralo, 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 dale! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Se murió! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la ruleta! ¡Dónde está mi casa! ¿Dónde está mi casa? ¡Ahí tienes un techo! ¡Puedes reconstruirla! ¡Tú puedes! ¡Confiamos! ¡Ahora cómo vas a volver a tener a tu papá! ¡Porque yo creo que ya murió! ¡Hala, la otra papá! ¡Hala, cómo le demora! ¡Ay, ya! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Aquí lo tiempo te toca! ¡Te toca, te toca! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 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 nueve, diez! ¡Tira! ¡Ah, no tengo flechas! ¡Increíble, tonto! ¡Tira! ¡Azul! ¡Azul, azul, azul! ¡Azul, azul, azul! ¿Qué te toca, qué te toca? ¡A ver, a ver! ¡Vivi, vivi, vivi, vivi! ¡A ver, a ver! ¡Ponerle una falda al señor de la tienda! ¡Oh, no! ¡Yo quiero ver eso! ¡Vamos, Ali! ¡Yo quiero ver eso! ¡Vamos a hacerlo pasar rígolos de la tienda! ¡Pero ¿cómo le voy a hacer eso? ¡Pues saca una falda y pónsela! ¡A ver, quédense aquí! ¡Quédense aquí! ¡Voy yo solo, eh! ¡Voy yo solo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Tú crees que se lo logre así? ¡No creo que se lo logre, sino que es el señor del tindero, es muy fuerte! ¡Váyanlo a golpear! ¡Ojalá que sí! ¡Usted tiene dulces por aquí para beber a comer! ¡Ah, la verdad es que no tengo dulces por aquí para comer! ¿Pero qué quieres? ¡Ah, no sé! ¡Voy a revisar algo por aquí, vale! ¡Ok, no me vas a robar nada, gracias! ¡No, no, no! ¡Yo creo que... ¡Yo creo que lo le va a pegar! ¡Lo va a atrapar! ¡Y le va a decir a su papá! ¡Voy a quedar aquí desmayado! ¡Le desmayado! ¡Ah, me desmayé! ¿Y por qué te estás desmayando ahora tú? ¿Por qué le vas a poner una falda? ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡Ven por acá, Timo! ¡Ven por acá! ¡No! ¡¿Qué haces ahora esto?! ¡No, no! ¡Pero si no le puso nada! ¡Le puso nada! ¡Le puso nada, madre! ¡Yo no he hecho nada! ¡Le puso la falda, señor tindero! ¡¿Qué va a hacer el reto?! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá, toma esa! ¡Le puso la falda! ¡Toma, Timo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Le puso la falda! ¡Ay, no puede ser! ¡No, niña, pero me pegaron por su culpa! ¡Porque eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Dale, morita! ¡Dale, morita! ¡Dale, morita! ¡Ay, me buggeaste! ¡Ok, me toca a mí! ¡Ya, uy, no, morita! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Dispara, dispara! ¡Se escuchó, espera! ¡Uno, dos, tres! ¡No por dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¿Qué falta? ¡Esperate! ¡Ok! ¡Diez, diez, diez! ¡Fue parado! Bueno, me di a nada. ¡Ay, ahora sí, otra vez! ¡Blanco, blanco! ¿Qué pasó aquí? Tendrás que besar al tendero por cuatro segundos. ¡Ok! ¡Dios mío! ¡Primero le ponemos falda en esto! ¡Lo tienen que besar ahorita al tendero! ¡Ay, al tendero! ¡Pero el tendero está enojado! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡El tendero está enojado! ¿Por qué le pusiste una falda? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Sí, sí, sí! ¡Yo no lo sé! ¡Eh, señor tendero! ¡Tengo que...! ¡Ay, que vienen acá, niños! ¿Qué quieren? Señor tendero, tiene que mirar por cuatro segundos a la derecha. ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ok, a ver! ¡Mira para la derecha! ¡No hay problema! ¡Pero no deje de mirarme a mí! ¡No! ¡Tiene que mirar para el otro lado, por favor! ¡Para aquí! ¡Marece, déjelo! ¡Ok, mire para allá! ¡No vuelte! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Listo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Son cuatro segundos! ¡Ay, espere, espere! ¡Oye, espere! ¡Lo que le hizo! ¡Ay, ya! ¡Lo que le hizo, compañero! ¡Oye, que darle un beso en la mejilla, por favor! ¡Ahora voy yo! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡A ver, Ale! ¡Te toca, te toca! ¡A ver, a ver! ¡Aquí le toca, aquí le toca! ¡Ale, a ver, a ver! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡A ver, a ver! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Dale, dale! ¡Diez! ¡Tres! ¡Dale! ¡Naranja, naranja! ¡Aquí salí! ¿Qué te salió? ¡Dale a un aldeano, te hice! ¿Qué? 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 No escuché, Timo habló. ¿Qué dijiste? ¡Darle un beso a un aldeano! ¡Oh! ¡Aleano! ¡No me lo puedo creer! ¡Es justo aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Es justo acá! ¡Cámonos, cargamos! ¡Ay, qué cosa está pasando! ¡Oye, qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Oye, P! ¡Aleano! ¡Mi amigo te quiere dar un beso, P! ¡Hola, aldeano! ¡Ay, sí! ¿Cómo que un beso? ¡Sí, dale un beso! ¡Ah, cómo que un beso! ¡Qué pasa! ¡Vámonos! ¡Adiós, aldeano! ¿Qué acabo de pasar? ¿Pero qué acabo de pasar? ¡Pero acabas a todo! ¿Cómo te quedas entiendo? ¡Madre mía, chicas! ¡Increíble! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Falta este último! ¡Te toca, te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Me parece muy bien el marrón, Timo! ¡Te quedo, te quedo el marrón y morado! ¡Marrón y morado! ¡Un marrón! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pásate el parkour sin morirte! ¡Ese parkour! ¡El de acá! ¡El de acá! ¡Ven! ¡Ese parkour es muy difícil! ¡Me lo voy a pasar en reversa! ¡Ven! ¡No me peguen! ¡A ver! ¡En reversa! ¡En reversa! ¡No me lo peguen si mueres! ¡Me lo paso en reversa! ¡Porque es más fácil que Ale! ¡Una! ¡Le dijeron fácil! ¡Mira! ¡Qué wey parte importante! ¡Es el me fácil wey parte importante! ¡Ese salta así! ¡No me puede en reversa! ¡Ese tampoco! ¡Ahí está! ¡No! ¡Que yo lo loco! ¡Y pum! ¡Así se gana! ¡Dios mío morita! ¿Por qué mandaste a volar todo esto? ¡Mira madre mía! ¡Queda el último morita! ¡Queda el último! ¡Queda el último! ¡Vamos a ver! ¡Ve toca a mí! ¡El morado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! 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 ¡Nueve! ¡Diez! ¡Espérate! ¡A casa! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡El Darkhado ya está! ¡No dice nada! ¡No dice nada! ¡No me miraron! ¡A ver, Leo! ¿Qué dice? ¡A ver, Leo! Oye, qué tramposo. A ver, tengo aquí el libro. ¡Dice! ¡Darle un beso a Timo! ¡Ay, no! Yo no quiero... ¡A Timo! Yo no quiero darle un beso a él. Pues te doy una opción de hacerlo, ¿vale? Yo no quiero. ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡A mí no! ¡Yo tampoco quiero este luego! ¡Yo tampoco quiero! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Yo no quiero darle un beso a Timo! ¡V Ai, es que te van a comprar Timo, morita! ¡Mira! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Me, me, me, me! ¡Toma esto! ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¡Míralo, míralo! ¡Míralo al tonto! ¿Qué estás haciendo? ¡Dáselo, déselo! ¡Dáselo a él! Yo porque quiero darle un Timo adulto. ¿Уndi? ¿Su Timo adulto? Su Timo adulto. ¡Eres un adulto! ¡Ay, usted es pequeño! ¡Dáselo! ¡Yo no quiero... ¡No! ¡Dáselo a él! ¡Yo no quiero darle a él! ¿Cómo me voy a dar a él? Pero entonces, ¿quién quiere darse en él? Yo no quiero dárselo a nada Oye, pues tienes que dárselo a Timo Pero déselo a él, mira, ahí te lo puse ¿Quieres que dárselo a ese Timo? Ese Timo está flaco Mira, te lo puse guapo, mira, guapo Oye, era de todos los chicos que le vayan a dar Y laiga a Timo, ¿ah? ¿Pero por qué? ¡Por tramposo! Pero, ¿me quieres visar? ¡No! Ya sabía Bueno, no sabía, no sabía Bueno, no sabía ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayúdame atrás de ti! ¿Cómo pasa? Oye, ¿cómo pasa? Démele a mí, démele a mí ¡Adiós! ¡Ya! ¡Qué asco de Dios! Me voy a suicidar ¡Oh, sí! Adiós, mundo creen